Nos metimos en la central y en el Monumental para saber la publicidad que va a tener River a partir del próximo torneo, copiándose de Argentino de Merlo. No me digas que River abre su camiseta. Abre la camiseta, viste que River no tiene sponsor. Bueno, vi el otro día el partido contra Merlo y dijo, Argentino de Merlo, ¿cómo tiene el 22? No, no, pero esta es la mía. Bueno, mirá la cantidad de publicidad que va a tener River a partir de la próxima temporada. No, 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 empezá por adelante, empezá por adelante, ahí está. Arrancamos acá, mirá. Ponémela en pleno, ponémela en pleno. Uy, mirá, Conmebol el sponsor, Domínguez Donofrio 2020. Esta va a ser la principal. Arcanamueble y el escritorio, no. ¿Cómo vas a poner Arcanamueble y el escritorio? Les cuento muy especial si tenés la cuota de River al día, ¿eh? Ah, sí. Para los escritorios. Después tenés acá, ¿qué es esto? Yo te logro ver. Cultura y Turismo de Asunción. ¿Cómo Cultura y Turismo de Asunción? Claro, la oficia Asunción porque River va habitualmente a Asunción. El logo de la Conmebol. El logo de la Conmebol. Domínguez Conducción. Obvio. Y Domínguez Presidente de la otra manga. Domínguez Presidente. Torreo, ¿cómo aparece el torneo? Pero torneo es al ladito de la Conmebol, ¿ves? Del logo de la Conmebol. Mirá, no, no, la Arcanam es muy fuerte con el escritorio. Bueno, acordate que tenés que tener la cuota al día, ¿eh? Ponéla en pleno, por favor. Ponéla en pleno que la gente la tiene que ver. Una falta de respeto. No, no, no. Falta de respeto es trabajar. Acá está Fox. Mirá. La Fox. Fox acá de costado, allá arriba. Con el dorsal de Poncio, el 23. Aparece. Mirá. Aparece Chicónica Alcográfica. Claro. ¿Por qué Chicónica Alcográfica? Se llegará directa con Brito. ¿Cómo? Con Brito. Claro. La trajo Brito. ¿Qué pasa, Eliote? Vení, vení. Vostró lo que hay, digo. Este programa es revolucionario. No, 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 no. Yo le estoy prestando mucha atención. Chicónica Alcográfica. Aparece de la comunidad armenia, arriba. La bandera de Armenia. Porque se aparece Turkish Airlines, entonces para compensar la bandera de Armenia. ¿Qué es esto, Fadesa? Los extintores. Esto lo dijeron algunos de los hinchas de River cuando se quemó el Monumental. Ah. En una tarde de 2011. Ah, mamutita. ¿Cómo la nueva seguro? Todos los equipos que estuvieron en la B tienen la publicidad de la nueva seguro. Todos. Deportivo Merlo, River, Brown de Madrid. No, la mancha de Rolando es muy fuerte. ¿Cómo vas a poner la mancha de Rolando? La amenaza a Carrosa, que dio una idea. Está la mancha de Rolando. No, la mancha de Rolando. Lo de Manzano no entiendo. La hemorroidad de Poncio, ¿te acordás el día que se le rompió el Finter ahí? Poncio le puso el pomo a ustedes. Trenet, para, perdón. Trenet acá en la manga izquierda. Guarda, Flavio, porque en Trenet hay mucha bronca. Porque te quita todas las manchas menos una. Esa mancha no se borra nunca más. Hay bronca con la gente de arriba. La mancha del Bernabéu. Esa mancha no se borra nunca más. Mirá que te tengo más cerca vos. El próximo domingo que no le pongan este. Que le pongan con la tira y le pongo arriba a la cabeza. Pará, guancátela, hermano. Guancátela, es un chistecito. Es la nueva camiseta de arriba.